¿Cómo ganas si estamos preocupados por el país? Y creo que ya hay la propuesta del Dr. Parque, ya lo tenemos, y mañana si usted convoca temprano a las 9 la Comisión de Hacienda, pues estaríamos prestos para poder apoyar esta y cualquier otra propuesta que pueda venir, porque si urge para el caso de nosotros, sí creemos que hay que salir mañana, pero si ya mañana no hay solución, yo creo que ya es una irresponsabilidad de quienes no quieren hacer esfuerzos por sacar de este impasse que tenemos, porque el problema sabemos que es complejo y no lo vamos a solucionar con un decreto mañana, pero podemos, como dice, priorizar lo más urgente y después que se abra la mesa, la subcomisión, como que es la Comisión Especial, para que estudiemos a fondo el problema de las pensiones. Pero si yo quisiera recalcar, Presidenta, que usted puede convocar mañana para ver qué tema podemos sacar y lograr un acuerdo, sea solo para tapar, como dicen, el hoyo y lograr nuevamente, en tiempo corto, que se logre acuerdos, porque sí, nosotros estamos dispuestos a acompañar cualquier iniciativa. Ya escuchamos la de arena y nos parece buena la propuesta de reducción de gastos, pero también el del doctor Parker, verdad que hay que ver cómo podemos buscar ese entendimiento y nosotros estamos prestos mañana para apoyar eso. Gracias.